¿Sabías que la Biblia dice que así como el ser humano no es capaz de enfrentarse con el Leviatán, mucho menos podrá con otra criatura llamada Bemoth? Notemos que en el libro de Job, Dios describa al Bemoth como toda una obra maestra. También el texto asegura que fue la primera creación de Dios, siendo incluso antes que su hermano el Leviatán. Se le da una apariencia y una fuerza impresionante. Este monstruo posee un abdomen con unos músculos poderosos. Se dice que sus huesos son densos como el bronce y sus patas son tan fuertes como el hierro. Él se pone a descansar bajo los árboles y gracias a Dios es herbívoro, pero según el texto si alguien lo llega a molestar es capaz de actuar. Algunas personas han dicho que el Bemoth es simplemente un hipopótamo, sin embargo la Biblia dice que su cola se mueve como un cedro. Otros han dicho que pudo haber sido un dinosaurio o un tipo saurópodo, pero el texto también nos hablaría sobre su cuello que lo caracterizaba. Y algunos dicen que su cola si era larga pero no como un cedro. Y ya para finalizar, en un texto judío dice que el Bemoth es más fuerte en el mes de junio. Y emite un rugido que hace que los animales sean dóciles y no se ataquen entre ellos o a los humanos.